En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Por sus altos estándares de calidad a nivel internacional, 15 empresas michoacanas de alimentos y hospedaje recibieron la certificación de calidad Tesoros de México que otorga la Secretaría Federal de Turismo. Son 13 recertificaciones y dos nuevos integrantes. Hotel Mansión Iturbe. Cantera 10, Hotel Boutique. Obtuvieron la constancia Tesoros de México, Hotel Rancho San Cayetano, Villa Montaña, Hotel y Spa, Restaurante Los Mirasoles, Hotel Posada La Basílica, Hotel Boutique Casa Grande, Hotel Mansión Iturbide, Cantera 10, Hotel Boutique L.U. Cocina Michoacana, Hotel Portón del Cielo, Hotel Restaurante Mansión de Cupazio, Hotel de los Juaninos, Hotel Boutique Hacienda Huacanzatacua y Hotel Posada Don Vasco. Los nuevos miembros son Restaurante San Miguelito y Hotel Boutique Casa Madero. Víctor Manuel Sixto, de Consultoría Mexicana, quien apoya el programa Tesoros de México, reconoce la experiencia única que ofrecen estas empresas. Tesoros de México es una propuesta de valor que tiene como objetivo dar una experiencia única, auténtica, en ambiente puramente mexicano, con una idea de confort y lujo. ¿Y por qué una propuesta de este estilo? Pues es una propuesta de turismo premium en un segmento de mercado que es de los pocos que soporta bien las crisis. Es un segmento que incluso cuando el turismo puede estar cayendo, pues mantiene niveles altos de crisis. Las empresas beneficiadas con el programa a través de sus 13 años de existencia se ubican en Morelia, Pátzcuaro, Tacámbaro, Uruapan, Citácuaro, Angangueo y Caleta de Campos. Para Quasar TV, José Guadalupe Rodríguez.